¿Qué le aporta el rock a la libertad? Yo creo que por ejemplo el momentito en el que los chavos se juntan, alguna vez en una tocada del 2 de octubre, que fue así tremenda, en el 96 exacto, en la botella, en el Zócalo se juntaron, toda la mancha estaba llena de gente y alrededor no sabían 60 mil personas. Y había como, ya saben, había una corriente muy politizada y una corriente como más desmadrosa, la fiesta y tal. Entonces los políticos estaban muy preocupados porque decían, no, es que hay que darle un sentido político. Y a mí también se me ocurrió, o sea, el que estén los chavos aquí, libres, la novia policía, las reglas de la organización, de bailar, de hacer lo que hicieran con su cuerpo, era de ellos. Entonces, ese instante a lo mejor que quizá no tenga repercusiones en los análisis de la historia, pero ese momento, ese chiquitito de libertad, de contacto con el cuerpo, de poder bailar, de fumar lo que se les pegue la gana, de la sexualidad y la fiesta. O sea, creo que ese es un acto político, chichis pa' la banda, por ejemplo, chichis pa' la banda. A la banda que no sepa, los conciertos de rock ya es clásico, de manera machista y sexista, ¿verdad? Digamos misógina incluso, la banda grita, chichis pa' la banda. Y consiste en que una muchacha muy atrevida, o para los machos, muy puta, se quite y les enseña los chichis a todo mundo y tal, tal. Pero es un ritual, digamos, que cada día lo estamos, pues, evitando que la gente lo haga de manera consciente, que es chichis en buena onda pa' la banda. Sí, exacto, creo que hay como un momento en el que sí exactamente todo este rol de como machista y tal. Pero, por ejemplo, cuando se hace chichis pa' la banda en los toquines, la neta es muy chistoso, hay un respeto. Esto, si esto ocurriera, por ejemplo, en un partido de fútbol, la gente ya limpia, porque como perdió a su equipo, se están matando entre ellos. Si hay una chava que enseña las chichis pa' la banda, pues ahí seguramente se la comen, ¿no? La devoran, como en el cuento de Cortázar, donde está tan bueno el concierto que el público se come al director, ¿no? Aquí hay como, curiosamente sí, sí, se respeta a la chava, la chava sí, se enseña las chichis y hay como, sí, la gente se emociona, pero no hay como este canibalismo que hay en otros lugares. Entonces, bueno, ¿qué aporta la fiesta del rock para la libertad? Es eso, son ejercicios de libertad, de convivencia, de colectividad. Y claro, como todo en la vida, hay conflictos, hay luchas, pero sí son momentos en los que se puede como atisbar lo que puede ser la libertad, la autodeterminación. Esto que es como una bandera muy importante del zapatismo, de tú decides qué quieres hacer contigo y con la colectividad. Creo que esos momentos son bien interesantes. Y también sabes, yo creo que también la otra parte, que el rock también ha aportado una sumisión muy estúpida, ¿no? Mucha banda que cree en este sistema y que dice, sí, no sé, campañas no contamines o... Ah, yo te interrumpo, cuando empezaron las campañas electorales, cuando empezó este sexenio, había una campaña que decía, vota o cállate. ¿No? Entonces, eso fue, yo creo, uno de los momentos más vergonzosos por los que ha pasado el rock mexicano. Porque yo le pregunto a todos estos que estaban haciendo la campaña de vota o cállate, ¿qué están diciendo ellos hoy, cuando los mismos que votaron por Calderón deben estar arrepentidos? Entonces, por ahí hay una rayuela que decía que los que votaron por Calderón se han dado cuenta que ellos fueron derrotados en las elecciones. Entonces, justo, perdón, te interrumpo, pero ahí hay como, ¿no? Que nosotros estamos en ese momento diciendo, no, no voto y no me callo. Porque el hablar es un derecho ciudadano, no es un derecho humano. Puedas expresar tu opinión sobre las cosas. Y no porque no votes, entonces te vas a callar y tienes tu derecho a hablar. Entonces, creo que, vergonzosamente, estos que desean vota o cállate tendrán que hablar por los 40 mil asesinados que hay en este país. ¿Quién está, estos grupos, quién está hablando? ¿Estos que me hicieron? Perdón, te rompí. No, pues es que, justo eso, que es bueno que me enseñas todo esto. Esta es la reflexión. También la otra parte, la sumisión al sistema, la idea de convertirte en un cordero de Dios, eso también existe, ¿no? El colaborar con el sistema, con este... Matrix. Con la famosa Matrix. En lugar de desconectarse, tal, parece que muchos rockeros dicen, no, conéctate, ¿no? A través de la Virgen de Guadalupe o de otro tipo de cosas, pero es, conéctate, ser rebelde, pero en buena onda. No, en... ¿Cómo te diría, no? Manifiestate, pero, en fin, toda esa esquizofrenia también de la utilización desde los aparatos de gobierno, ¿no? De esas manifestaciones rebeldes que de pronto nos da la impresión de que estamos viviendo el realismo socialista. En algunos eventos, aquí en la Ciudad de México y en cualquier otra ciudad, pues, va a convertirse en una ciudad de panfletos, ¿no? No creemos en el capitalismo, es una realidad concreta y queremos decirlo mucho. Es decir, es logras tan pendejos o tan inteligentes, como quieran verlos, como Ciudad de México, capital en movimiento, y que todavía piense la gente que esa es la izquierda, ¿no? Es absurdo, ¿no? Es decir, creemos que hay que desenmascarar a la gente y que si existe una base social de izquierdas en este país, pues que realmente se conviertan en izquierdas. Nosotros, en lo particular, somos adherentes a la otra campaña y reivindicamos las causas de distintos otros colectivos que no son parte de esa izquierda asimilada. Esa izquierda que se convierte en, para mí, para nosotros, se convierte en una izquierda capitalista. Creemos que todavía este sistema tiene curación. En fin, creemos que hay que construir otra mirada. Y este 10 de junio queremos rock and rollar con nuestras canciones. Lo que decía el Uyuyuy, vamos a hacer unos covers de Botellita Jerez, tratando un poco de rescatar ciertas rolas que nos parecen, que a pesar de cierta apariencia de ingenuidad, o de una especie de, sí, de un kitsch postmoderno, en realidad queremos señalar que existe lo que existe y que esto se llama el capitalismo, que no se llama moralidad de, si me explico, de calificar que toda la culpa la tiene el narcotráfico, lo tiene en la bola de millonarios que están realmente con el narcotráfico y con todas las demás causas capitalistas, digamos.